Redoblaremos la presencia policiaca en los principales puntos de afluencia del centro histórico, como son terminales, autobuses, centros religiosos, puntos turísticos y hoteleros, áreas comerciales y bancarias, así como mantendremos una vigilancia especial en la zona habitacional. En esas dos semanas que durará este receso de Semana Santa, desplegaremos todos nuestros recursos para reforzar la vigilancia de nuestra ciudad. Para esto, tendremos elementos en más de 60 vehículos recorriendo las calles, policías, cruceros y a pie, escuadrones de ciclistas, motociclistas, los guardapartes que se integran a esto. Como parte de este operativo, las áreas de realidad, seguridad ciudadana, equipo táctico, la policía turística, paramédicos, nuestra unidad canina y los oficiales de los programas preventivos estarán distribuidos en todo el sector para servir a la ciudadanía. Eclipse, Televisión Digital